Bueno, buenas tardes. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Esteban Litchi, que va a dar la segunda charla del curso. En este caso, la charla se va a dirigir a los principales conceptos de las tecnologías sanitarias y la forma en la que ellas se evalúan. El doctor es médico, graduado de la Universidad de Buenos Aires, diploma de honor, especialista en clínica médica y en medicina sanitaria. Tiene un máster en gerencia y administración de sistemas de salud. Actualmente es el director de la carrera especialista en evaluaciones de tecnologías sanitarias de la UBA y es el director científico de Iris Kear. Bueno, le damos la bienvenida y estamos atentos a la charla. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bárbaro. Bueno, agradecer a la sociedad, a César por la invitación. La verdad que para mí es un gusto compartir este espacio. Y la idea, como decía Anastasia, es un poco recorrer algunos temas respecto a la evaluación de tecnología, sobre todo entender cuál es la razón de ser o para qué necesitaríamos hacer evaluación de tecnologías. Y si alguno después le termina picando el bichito, ampliaremos más adelante. Yo voy a compartir la pantalla. Solo le voy a pedir que me confirmen que están viendo. Bueno, entonces, como decías, y mientras se va poniendo en modo presentación la charla, la idea es que partimos de este título, digamos, de evaluación de tecnologías como una herramienta para tomar mejores decisiones en salud. Y la idea es que recorramos en unos minutos, aproximadamente unos 50 minutos, charlar sobre si realmente es una herramienta y cómo podríamos usarla. La verdad que podríamos empezar esta charla, la uso mucho esta placa roja de crónica, que la placa es mentira, pero la frase es real. Esta es una frase de la Organización Mundial de la Salud, que dijo que ningún país, por más rico que sea, le puede dar todo a todos. Esto sería un poco el resumen de esta frase. Y la verdad que podría ser una placa roja de crónica, porque a priori esa noticia podría generar mucha preocupación en la población, cómo es esto de que no nos pueden dar todo a todos. La buena noticia es que todo para todos no hace falta, y que para muchas personas acceder a determinadas prestaciones, ya sea un medicamento, un dispositivo, un test diagnóstico, en el momento inadecuado, puede no solo no ser algo que necesita, sino incluso generarle algún perjuicio absolutamente innecesario. Y entonces uno se pregunta ante esta situación en donde tenemos demandas infinitas en salud, y hago la salvedad de que son demandas infinitas y no necesidades infinitas, pero los recursos sean más amplios o más restringidos en todos los ámbitos, siempre son finitos. ¿Cómo hacemos y quién obviamente podrá ayudarnos a saldar esta situación? Y por eso la figura del Chapulín Colorado, y entonces vamos a intentar plantear la primera parte de la charla, tratando de respondernos este interrogante. Imaginemos que los recursos económicos fueran infinitos, obviamente estamos partiendo de algo que todos sabemos que no es así, pero hagamos ese ejercicio, imaginemos que no hubiera ningún tipo de restricción presupuestaria en términos de salud. ¿Sería necesario que alguien defina qué hay que cubrir y qué no hay que cubrir, más allá de lo que haya decidido ANMAT respecto a autorizar una tecnología para que sea comercializada en Argentina? Entonces vamos a intentar responder juntos esta pregunta, y para empezar a responderla yo les quiero contar la historia de una familia, es una familia de apellido Argentina, que es una familia numerosa, no son ricos pero se creen europeos, y tienen momentos mejores y peores, pero la mayor parte del tiempo tienen dificultades. Esta familia está compuesta por los abuelos, los abuelos son los que deciden qué le tienen que cubrir sus hijos a sus nietos, tuvieron varios hijos, a uno le pusieron de nombre público, aunque en realidad le hacen bullying desde que es muy chico y lo llaman sin cobertura, tuvieron mellizos, obra social provincial y obra social nacional, y tuvieron un cuarto hijo al que le pusieron de nombre empresa de medicina prepaga, como dijimos, estos son los que van a pagar los gastos de los hijos, y como vemos al pie de la diapositiva, cada uno de ellos tuvieron muchos hijos, es decir, son una familia muy muy numerosa, pero los hijos colaboran en la casa de manera diferente en función de quiénes son los padres. Los hijos de público pagan algunos impuestos de la casa, los hijos de los mellizos aportan una parte de su sueldo, y los hijos de empresa de medicina prepaga deciden voluntariamente dar un poco de dinero a sus padres, es decir, sacar plata voluntariamente de sus bolsillos, porque aún cuando le dijeron que a ellos les correspondía lo mismo que al resto de sus primos, ellos tienen la sensación de que si no pagan ese diferencial, el acceso no va a ser el mismo. Dijimos que los abuelos determinaban qué era lo que había que cubrir, que debían cubrir los padres a sus nietos, en esta familia se decidió que es obligatorio dar cobertura a alimentación, educación, vestimenta y vacaciones en Argentina. Este combo, este paquete de cosas que es obligatorio, que los padres cubran, en la familia se lo conoce como papá y mamá otorgan, pero como era muy larga la palabra, le pusieron como sigla PMO, haciendo un poco de paralelismo con nuestro programa médico obligatorio. El tema se empezó a complicar porque uno de los hijos, público, les dijo a sus hermanos que él no tiene obligación de cubrir lo que cubren ellos, porque en realidad público cubre todo, cubre más. En la práctica hay algunas dudas de que esto sea así, porque de hecho, se acuerdan que en el PMO estaban incluidas las vacaciones en Argentina, público le dijo a sus hijos que fueran programando las vacaciones, pero para 2028. Otro de los hermanos, uno de los mellizos, obra social provincial, dijo que él tampoco tiene obligación de cubrir lo mismo que el resto de sus hermanos, porque él vive en el interior y esta es una familia federal, porque tiene que hacer lo que les dicen desde Buenos Aires. Y entonces esta situación genera una de las características más más definitorias de nuestro sistema de salud y probablemente más perversas, que su término técnico, su nombre técnico es segmentación y que a mí me gusta mucho hacer un paralelismo con las colas de los aeropuertos cuando uno va a hacer el trámite de migraciones. Vieron que cuando uno baja de un avión y tiene que hacer el trámite de migraciones, suele haber dos colas, una para residentes y otra para turistas, y la diferencia, de acuerdo a qué cola te tocó entrar, está dada básicamente por cuánta demora hay en que te sellen el pasaporte. En el sistema de salud argentino también hay colas, hay una cola por la cual entran los que tienen cobertura del sector público, otra cola en la que entran los que tienen obras sociales, pero adentro les avisan que en realidad no es una sola cola, que hay subcolas para obras sociales nacionales, provinciales, universitarias, de las fuerzas armadas, etcétera, y por allá atrás también hay una cola para los afiliados de empresas de medicina prepaga, pero a diferencia del aeropuerto en donde recién decíamos que lo único que cambia de una cola a la otra es cuánto tardan en sellarte el pasaporte, en el sistema de salud argentino, de acuerdo a qué cola entras, no te lo sellan el pasaporte. Esto que significa que básicamente nosotros tenemos, por ejemplo, un programa médico obligatorio, la O del PMO es de obligatorio, pero que es obligatorio solamente para algunos actores, aunque cueste creerlo, le ponemos la letra O de obligatorio a algo que, por ejemplo, tanto el sector público como las obras sociales provinciales no tienen obligación de cubrir, y entonces el acceso a la salud ya no está condicionado por las necesidades de la gente, sino por la cola del aeropuerto en el que le tocó entrar. En el barrio donde vive esta familia muy numerosa hay unos vecinos que son muy muy respetados, los conocen como los prescriptores, que son los que recomiendan qué se debe cubrir en cada caso, más allá de lo que estaba incluido en el PMO, cada persona tiene que ser indicada por el vecino, que son justamente los más reconocidos del barrio, aunque pagan otros claramente que son los padres. Entonces uno de los hijos va a visitar al vecino A, que le indica vacaciones en Argentina, recordamos que estaban en el papá y mamá otorgan, otro chico va a ver al vecino B, que le indica, mira, vos no te corresponden vacaciones porque no trabajaste, no tenés criterios para recibir vacaciones, y el tercer hijo o nieto va a ver al vecino C, que le indica vacaciones en el exterior, que como recordarán no estaban incluidos en el PMO, lo único que estaba incluido eran las vacaciones en Argentina, pero incluso para un hijo que no trabajó ni cinco días, es decir, para alguien que no solo la cobertura no correspondía, sino que no tenía criterios de recibirla el propio hijo. Esto en términos sanitarios, eso de indicarle algo a alguien cuando no tiene justamente criterio para recibirlo, es lo que se llama off-label. Y entonces acá viene otra característica que si bien no es propia o única de nuestro sistema de salud, también es un tema a considerar, que es que el que elige, que es el prescriptor, no consume ni paga, el que consume, que es el paciente, no elige ni paga, obviamente haciendo salvedades respecto al copago, etcétera. Y el que paga, que finalmente es el financiador, la prepaga, la obra social o el Estado, no elige ni consume. Entonces esta situación, más allá de que después cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones y puede favorecer o no este desastre, por decirlo de alguna manera, esta situación en donde el que elige no consume ni paga, tiende a la perversión o al consumo inadecuado. Como lo indicó el vecino C, recordemos que eran personas muy muy respetadas en el barrio, los padres dicen, mira, vamos a hablar con la agencia de viajes, porque algo debe tener esa playa para que el vecino C la indique. Entonces le preguntan a la agencia de viajes, ¿qué tiene esa playa? ¿Qué ventaja tiene esa playa en el exterior? Y la gente de la agencia le dice una palabra que hoy es poco menos que ganarse el Kini 6, o que le abran las puertas del cielo, que es la palabra innovación. Le dicen que la playa es innovadora. Y el padre pregunta cuánto cuesta, le dice la de la agencia que cuesta 10 veces más que la playa en Argentina, pero vale la pena. Y entonces siguen indagando, ¿cómo saben ustedes que vale la pena? Bueno, básicamente porque nosotros somos una agencia de turismo, pero basada en la evidencia. Nosotros hacemos ensayos clínicos para decidir cuándo vale la pena una playa. Y entonces, fíjate lo que hicimos. Encuestamos a 10 personas que fueron a esa playa en el exterior, y mira cómo le fue. Y lo comparamos contra un grupo control, que eran 10 personas que no tuvieron vacaciones, y mira cómo le fue. Te das cuenta que no hay duda de que claramente vale la pena esta playa. No hace falta que explique que esto claramente es un grupo comparador que nada tiene que ver con el grupo intervención, por decirlo de alguna manera. Entonces, me contás esas 10 personas que dijeron que la playa estaba muy buena. ¿Me contás exactamente qué es lo que dijeron? Mira, 4 la calificaron como muy buena o excelente, 3 no respondieron, es decir, nosotros perdimos esas personas en el seguimiento, pero nosotros estamos seguros que la pasaron genial, y otros 3 en realidad no te podemos compartir los resultados porque no se entiende la letra. Parece que ya de esas 10 personas solo podemos estar seguros de que la respuesta es creíble en 4. ¿Y en qué aspectos? ¿Cuáles son los desenlaces en los que midieron esa calificación de muy bueno o excelente? ¿Acaso el clima, el paisaje, el lugar era muy lujoso? No, mira, la verdad que dos desenlaces que nos parecieron muy relevantes, uno es que la carpa quedaba a dos metros más cerca del mar, entonces la gente se quemaba menos los pies, y amanecía 15 minutos antes que en la playa de Argentina. Recordemos que lograr estos desenlaces costaba 10 veces más que en nuestro país. Esto es un poco un paralelismo de lo que está pasando con muchas nuevas tecnologías, en donde los resultados parece que hay que buscarlos con lupa. Entonces los padres, después de haber ido a la agencia, sientan a sus hijos en la mesa y le explica que decidieron no cubrir esas vacaciones en el exterior porque no están en el PMO, y uno de los hijos le dicen, pero mirá, está aprobada por la ANVAC, por la Agencia Nacional de Vacaciones, y encima recordá que el PMO es un piso y no un techo, con lo cual, aunque no esté, ustedes lo tienen que cubrir igual. Entonces los padres les explican que si ellos cubren esas vacaciones, no les va a alcanzar para seguir cubriendo otras cosas que tienen obligación de cubrir, por ejemplo, la educación, y encima el índice vacaciones felices aumentó solamente 0,2% en 20 años, pero cuesta 10 veces más. El vecino C insiste en que es esa playa y no otra, y no solo una playa en el exterior, sino una playa con marca, tiene que ser la playa tal, y no acepta, por ejemplo, playas biosimilares, y aparece la asociación de hijos con derechos de vacaciones que exigen que se cubra el nuevo destino. Como los padres se mantienen firmes, los hijos van a hablar con los bisabuelos, que los bisabuelos nunca tuvieron vacaciones, no tienen la menor idea de qué es una playa y nunca fueron al exterior, pero aún así ordenan que los padres cubran lo que los hijos quieren, aunque no alcance la plata y aunque el aporte de esa nueva playa sea marginal. Esto en términos de nuestro sistema de salud está claro que es la judicialización. Por si esto no fuera suficiente, recuerden que estábamos diciendo que si los recursos económicos fueran infinitos, se haría falta definir qué hay que cubrir o no, y ahí vimos algunas características del sistema de salud argentino, que aparentemente serían motivos suficientes para revisar un poco el tema. Pero si esto no fuera suficiente, vamos a charlar de algunos otros aspectos que hacen que la decisión de cobertura sea imperiosa, más allá de lo que define ANMAT. Hoy cuando alguien desarrolla una tecnología, por ejemplo, el Lifchitz-Prasol, que es un inhibidor de la bomba de protones que voy a presentar mañana en ANMAT, si yo quiero que alguien financie esa tecnología, es decir, que alguien cubra esa tecnología o pague por ella, en Argentina la única barrera está dada por ANMAT, que es nuestra agencia regulatoria que evalúa básicamente tres cosas. Eficacia, es decir, que sirva para lo que dice servir. Seguridad, esto es que no termine matando más gente de la que en realidad hace por ahí bajar dos milímetros de mercurio la presión. Y calidad básicamente de manufactura. Si ANMAT considera que estas tres cosas están saldadas, levanta esa barrera y la tecnología pasa a estar en condiciones de ser prescripta por cualquiera de nosotros y de ser recibida por cualquier paciente y finalmente tal vez pagada por algún financiador. Por si esto fuera poco, ANMAT, que como dijimos es la única barrera, que es una agencia que se creó en 1992, tiene un decreto del año de su creación, que es el decreto 150, que lo que dice en forma resumida es que cuando la tecnología proviene de alguno de los países de lo que se llama el anexo 1, que es ese listado que está a la derecha, en Argentina se aprueba, se autoriza de manera automática. Es decir, que si alguien logró la aprobación, por ejemplo, del Lifshitz-Prasol en Japón o en Austria, si yo le presento a ANMAT esos papeles en donde muestro que ya lo aprobó Japón, ANMAT no hace otra cosa que darme el permiso para comercializar el Lifshitz-Prasol. Y si esto no fuera suficiente, en 2016 sacó una comunicación, la ANMAT, en donde dice que cuando ellos hacen una decisión positiva, es decir, decimos que hay que cubrir o que está autorizado para comercial en tal, tal y tal situación, es porque han podido corroborar ciertas cosas de eficacia, seguridad y calidad, pero que aquellas indicaciones para las cuales ANMAT no se ha expedido, no significa que esté prohibido por ANMAT, y encima dice que el off-label, recuerdan la playa en el exterior cuando no estaba en el PMO, las indicaciones off-label son exclusiva responsabilidad del médico tratante, es decir, que si uno hace una rápida revisión, en Argentina tenemos una sola barrera que se levanta de manera automática de acuerdo a qué país sea del cual proviene la tecnología, y que la propia ANMAT te dice que en caso de no levantarse, porque algunas tecnologías vienen de otros países, o se descubrieron en Argentina mismo, ANMAT te dice, pasá por abajo de la barrera que igual seguramente alguien va a pagar. Aún cuando todos tenemos la fantasía de que los médicos somos finalmente quienes les resolvemos los problemas a la gente, la mala noticia es que en este estudio hecho sobre 3.000 casos clínicos que está publicado en Clinical Evidence, el 50% de las prescripciones médicas tienen efectividad desconocida, es decir, no se sabe si realmente sirven o no en la vida real para los pacientes, y cuando sumamos ese 50%, o cuando le subamos a ese 50%, aquellas prescripciones en donde probablemente no sirvan o sea perjudicial, difícilmente sean beneficiosos o haya dudas entre beneficios y perjuicios, 65 de cada 100 veces que los médicos le prescribimos algo a nuestros pacientes, no podemos estar seguros de que eso es algo que los va a ayudar. Y aunque está muy de moda que los jueces sean finalmente los que determinan cuándo hay que cubrir o no algo para la gente, y esto a priori podría suponer que un juez puede resolver inequidades del sistema de salud, esto lamentablemente no es así, esto es un estudio que hizo OPS en cuatro países de Latinoamérica, en donde vieron que casi el 90% de las veces que los jueces dictaminan, lo hacen obligando a la cobertura, es decir, fallan a favor de quien demanda, pero esa prescripción, eso que generó finalmente la decisión del juez, no siempre estaba sustentado por evidencia científica, lo que se vio es que no demandan los que tienen una necesidad a la cual no le están dando respuesta, sino los que tienen plata para pagar a los abogados, y en estos cuatro países encontraron que cuando se trataba de demandas por prescripción de medicamentos, en los cuatro países eran siempre los mismos médicos. Y por último, antes de tratar de responder juntos, aún sin verles las caras, creo que podemos coincidir en que parece que vale la pena tomarse algunos minutos para pensar si vale la pena o no cubrir, hablamos de la palabra innovación y de que casi hoy que alguien le ponga el mote de innovador supone poco menos que la vida eterna. Vamos a tratar de entender qué es en realidad innovación. Acá tenemos claramente dos innovaciones, dos situaciones que cambiaron el curso de la vida, obviamente, sobre todo la rueda, en el 3500 a.C., más acá en el tiempo, en el año 726, alguien inventó la valija. Ahora, ¿qué es una innovación a partir de estas dos innovaciones previas? Esto es una innovación. La valija con rueditas. Es decir, que no solo es una valija nueva, sino que le agrega un valor que no existía hasta ese momento. Pero estas dos que vemos acá no son innovaciones, son valijas. Podrán ser nuevas, podrán ser más grandes, podrán ser más lindas, pero en ningún caso una valija más supone una innovación. Para ser innovador, no solo alcanza con ser nuevo, sino que debe demostrar que aporta un valor que hasta ese momento no existía. Y todos conocemos un montón de supuestas innovaciones, de hecho el Lifchitz-Prasol claramente no sería una innovación, porque ya tenemos el Omeprasol, el Pantoprasol, el Rabeprasol y tantos otros Prasoles, y esto forma parte de lo que se llaman medicamentos Me Too, o yo también, en lo cual no hay nada que yo pueda demostrar de diferente. Algunos países, ese grupo de medicamentos, les dicen que si no tienen nada nuevo para aportar respecto a lo que ya está en el mercado, el precio máximo al que lo pueden vender en ese país es al del Standard of Care, digamos. En este caso, si yo llevara a Brasil, por ejemplo, en donde esto funciona exactamente así, el Lifchitz-Prasol, y demostrara que lo único que hace es lo mismo que el Omeprasol, el precio de venta máximo del Lifchitz-Prasol sería en el que hoy se comercializa el Omeprasol en Brasil. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, hasta ahora, como se habrán dado cuenta, no hablé ni una sola palabra de plata. Si los recursos económicos fueran infinitos, ¿sería necesario definir qué hay que cubrir y qué no? La respuesta, a mi criterio, es sí, no nos estamos viendo las caras, pero estimo que muchos, si no todos, estarán coincidiendo, pero encima, no sólo haría falta, si fueran infinitos los recursos, sino que no son infinitos los recursos económicos. Y entonces, recién ahora, hablemos algo de plata. Ahí ven una línea verde, que es cómo progresó el gasto en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno. El gasto en salud se puede medir de distintas maneras, pero hay básicamente dos grandes maneras de medirlo. Uno es como porcentaje del PBI, es decir, como porcentaje de la riqueza de un país, y el otro es como gasto per cápita, es decir, cuántos dólares, por ejemplo, tiene un país para destinar por persona por año. En este caso, lo que estamos viendo es que en los últimos 50 años, el gasto en salud como porcentaje del PBI, es decir, de toda la torta de dinero que se produce en un país, de los bienes y servicios que se producen en un país, hace 50 años se necesitaban 3,4% de esa torta, y ahora se necesita prácticamente 10%, es decir, la porción crece más rápido que lo que crece el tamaño de la torta. El gasto en salud crece tres veces más rápido que el crecimiento de la economía mundial. Y si vemos la tasa de prescripción, el consumo de medicamentos bajo receta, se multiplicó en el periodo este por 7. Cuando alguien descubría un nuevo oncológico en la década del 70, del siglo pasado, se requería, para dar cobertura a un nuevo oncológico, invertir aproximadamente 100 dólares por mes, hoy ese promedio es de 10.000 dólares por mes, y alguien rápidamente podría decir, pero pera, estás comparando peras con manzanas, porque tal vez el nuevo oncológico hace que la gente, en vez de vivir 10 minutos, viva 4 años, obviamente eso podría ser así. Entonces comparemos un indicador estable, digamos, cuánto hay que invertir para que la gente viva un año de vida extra. En 1996 se requería invertir 50.000 dólares para lograr ese año de vida adicional, y cuatro años después, para lograr el mismo resultado, hacían falta ya no 50.000, sino 200.000 dólares, con lo cual da la sensación que nos estamos volviendo cada vez más ineficientes en el gasto. Y por último, en términos de temas económicos, esto es un estudio viejo, pero que me parece que refleja muy bien lo que quiero transmitir, es un estudio de Schrag del año 2004, que está publicado en New England, en donde él lo que vio es que en una década, en la década previa, 94 al 2004, la sobrevida por cáncer de colon se había duplicado, lo cual es claramente una gran noticia, pero el costo aumentó 320 veces en ese mismo periodo. Y si bien está claro que todo el tiempo hablamos de alto costo, alto costo, alto costo, y lo que parece hacer ruido de los medicamentos de alto costo es justamente el tema económico, lo que tenemos que recordar es que el idioma español en esto nos ayuda bastante, que los medicamentos de alto costo, antes de ser de alto costo, o antes de saber cuánto cuestan, deben demostrar un montón de cosas respecto a si sirven o no, no solo contra placebo, sino contra otras cosas disponibles, por eso hablo de que tenemos que volver a poner el caballo delante del carro, porque hay mucho para hablar antes de hablar de plata, y la verdad es que de a poco debiéramos ir cambiando el concepto de medicamentos de alto costo por medicamentos de alto precio, porque el costo es bastante dudoso, lo que sabemos es cuánto nos cobran. Y entonces dicho esto, vamos a tratar de responder si habría que brindar cobertura a todas las tecnologías que aprueban MAT. Ya vimos las características del proceso de aprobación. Y entonces, ¿qué deberíamos considerar para determinar si vale la pena o no dar cobertura a algo que aprobó ANMAT? A priori podríamos identificar tres cosas para mirar, seguramente muchas más, que claramente esa tecnología sea verdaderamente una solución al problema de salud que estamos analizando, que el precio tenga alguna relación con el beneficio que aporta, y tratar de analizar de manera comparativa esa tecnología para ver si la cubrimos en relación a lo que ya tenemos. No es lo mismo una tecnología para una enfermedad que hasta ese momento no tenía tratamiento que otra para las cuales ya tenemos alguna droga y tal vez hay que compararlo. Entonces veamos algunos ejemplos. Vamos primero a intentar ver cuándo una tecnología es o no realmente la solución al problema. Y entonces le voy a poner esta imagen, digamos, que es el barril del Chavo del Ocho, y si yo les preguntara si consideran que esta es la solución a los problemas de vivienda del país, yo creo que, sin ninguna duda, todos consideríamos que claramente esto no es la solución a los problemas. Es decir, esta no vendría a ser la tecnología que resuelve un problema, que en este caso sería problemas de vivienda. Y si alguien nos dejara al 50% el precio del barril, ¿pasaría a ser la solución a los problemas de vivienda? No, seguiría sin serlo. Entonces, claramente, así como si el problema es de vivienda, parece que no hay coincidencia, los que son de mi edad o mayores recordarán el programa de Berugo Carámbula y el famoso Alcoyana-Alcoyana, claramente acá no parece haber Alcoyana-Alcoyana entre el problema de salud y la solución. Y entonces tenemos que ver si, por ejemplo, para una enfermedad como la distrofia muscular de Duchenne, una droga que está aprobada por ANMAT para aparentemente venir a resolver los problemas de salud que presentan las personas con Duchenne, que se la taluren, realmente hace Alcoyana-Alcoyana. Entonces, acá les comparto un informe, una tabla de resultados GRADE, que es una herramienta que vamos a ver ahora un ratito, que trata de estimar cuánto podemos confiar en que esos resultados de los estudios después van a suceder en la vida real, y sin entrar en detalles, ven una columna que dice CERTEZA, fíjense que con moderada o alta certeza, es decir, estamos bastante seguros de que a taluren no produzca cambios en la distancia recorrida, es decir, no los haga caminar más, pero tampoco produzca cambios en la declinación de la distancia recorrida, no va a hacer que se vuelva más lento el deterioro de los metros que caminan, y que tampoco probablemente modifique la calidad de vida, es decir, parece que el ataluren es a la distrofia muscular de Duchenne lo que el barril del chavo es a los problemas de vivienda del país. La segunda cosa que deberíamos mirar a la hora de definir si vamos a dar o no cobertura es tratar de relacionar precio con beneficio. Y si yo les preguntara si estarían ustedes dispuestos a pagar 500.000 dólares por esta mansión, más allá de si tenemos o no el dinero, imaginemos que lo pudiéramos conseguir, y yo les diera el dato de que esta mansión hasta ayer se vendía en 100 millones de dólares, probablemente todos coincidiríamos que si lográramos juntar esta plata, y tal vez vale la pena comprar por ese dinero ese resultado que sería una mansión. Pero resulta que yo junto una seña para poder garantizarnos esta mansión y me voy, me hago una escapada hasta la inmobiliaria, y le digo, mira, vengo a señar esa mansión que vendés por 500.000 dólares, y me dice, ¿sabés que la acaban de señar, pero tengo también por 500.000 dólares este monoambiente? ¿Alguien estaría dispuesto a pagar la misma plata por el monoambiente que por la mansión? Da la sensación que el precio debiera tener alguna relación con el beneficio que aportan. Entonces veamos un caso, síndrome de morquio o mucopolisacaridosis tipo 4, sin entrar en detalles, es una enfermedad rara en donde a estas personas les falta una enzima, y a consecuencia de ello tienen baja estatura, múltiples fracturas óseas, problemas de todo tipo, y los casos más severos fallecen antes de los 20 años. Y entonces, alguien descubre, a priori, la solución. Les falta una enzima, te doy el tratamiento de reemplazo enzimático, lo pongo en verde porque uno, a priori, diría, claramente, esto no es el barril del chavo. Pero, ¿qué le pediríamos a una droga, a una tecnología, para tratar una enfermedad en que la gente se muere antes de los 20 años, y la verdad que yo quisiera que vivieran más, si no puede impactar sobre sobrevida, bueno, mirá, por lo menos que no se la rompan todos los huesos todos los días, lo cierto es que los estudios lo que demostraron es que esta droga, la de los sulfasa alfa, lo único que hace es mejorar 22 metros en el test de la caminata. No hay ninguna evidencia que la droga impacte sobre variables, desenlaces duros, como dependencia de ventilación mecánica o mortalidad. Y también lo puse en verde. ¿Por qué lo pongo en verde? Porque a los fines de los pacientes, tal vez mejorarles 22 metros la caminata es un desenlace que para ellos es importante. ¿Por qué? Porque tal vez a una persona con morquio poder caminar 22 metros más le permite ir al baño si se queda solo en la casa o tener cierta autonomía. Lo que tenemos que discutir en este caso entonces ya no es si es o no el barril del chavo, porque está claro que esto sí a priori podría ser una respuesta, no la que nos gustaría pero es una respuesta, el tema es cuánto estamos dispuestos a pagar por 22 metros más de caminata. El precio de este medicamento es de 380 mil dólares por año. Da la sensación que acá no hay alcoyana-alcoyana entre el beneficio y el precio. Y la tercera característica que a priori me parece que deberíamos mirar es hacer un análisis comparativo con lo que ya tengo disponible si es que lo tengo. Yo no voy a entrar en detalle hoy en lo que son las evaluaciones económicas después algo vamos a ver pero básicamente esto es lo que se llama un plano de costo-efectividad como ven hay un puntito azul en el medio que sería por ejemplo la tecnología que hoy yo ya tengo para tratar una enfermedad y la tecnología nueva puede ser mejor o peor que ese punto azul en términos de resultados de salud y más caro o más barato que ese punto azul. Entonces yo tengo una nueva tecnología que cae acá es decir que es mejor y encima más barato no hay ninguna duda que hay que cubrirla de hecho a esto se le llama cuadrante dominante o tecnología dominante justamente porque domina a la que teníamos disponibles pero si por el contrario cae acá es más cara y encima es peor en términos de resultados tampoco hay mucha duda en este caso no hay que cubrirla por eso se lo llama cuadrante dominado pero la mala noticia es que en general las nuevas tecnologías caen en el cuadrante superior derecho suelen ser un poco más o mucho más caras un poco mejor o mucho mejores entonces ¿qué pasa si dentro de ese mismo cuadrante la tecnología cae acá? Es decir es muchísimo más costosa que el punto azul y si lo miramos en la línea de resultados no parece aportar demasiado a priori uno diría parece demasiado gasto por un beneficio bastante marginal pero en el mismo cuadrante la nueva tecnología podría caer acá que sea mucho mejor en términos de resultados por ejemplo que mejore mucho la sobrevida que mejore mucho el DAS 28 el ACR 20 o lo que fuera pero es un poquito más caro no es tremendo entonces esto lleva a lo que se llaman los umbrales de costo efectividad que es una especie de delimitación que hacen los países para definir cuánto más están dispuestos a gastar para obtener un beneficio adicional y por lo tanto todo lo que está por debajo de ese umbral a priori sería cubierto y lo que está por encima no ¿Qué aporta la evaluación de tecnología a la toma de decisiones en salud? Para empezar si vamos a hablar de evaluación de tecnología lo mínimo que podemos hacer es simplemente refrescar qué son las tecnologías sanitarias yo debo reconocer que cuando empecé a trabajar en este tema y me metí a leer un poco para mí una tecnología sanitaria era un aparato grande que un resonador por ejemplo y la verdad es que una tecnología es un programa de prevención una tecnología es un test diagnóstico la PCR para COVID o un test del embarazo una tecnología también es un producto médico un device una válvula protésica un medicamento y también un procedimiento y esto es una definición relativamente reciente de la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que dijo que la evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso multidisciplinario que usa métodos explícitos es decir no es a alguien se le ocurre más o menos cómo tomar una decisión sino que hay un esquema de toma de decisiones que lo que intenta es establecer el valor de las tecnologías en sus distintos momentos del ciclo de vida y que no es meramente un tema académico que podríamos discutir en un Ateneo sino que esto tiene que servirle a los decisores para que tomen las mejores decisiones posibles con la intención de promover un sistema de salud más equitativo eficiente y de alta calidad y claramente ya lo empezamos diciendo al principio todo para todos no es posible por suerte tampoco es necesario y esta decisión de cobertura o de qué cubrir y qué no cubrir es básicamente elegir un camino en salud esto se llama priorizar y por qué hay que priorizar o por qué hay que elegir un camino y decidir si hay que cubrir o no algo repito lo de todo para todos no es posible pero tampoco es necesario porque tenemos que identificar qué me aporta en cuanto a valor una tecnología en relación a lo que yo ya tengo y sobre todo porque lamentablemente no hay una adecuada correlación entre lo que va aumentando el gasto sanitario y lo que va mejorando los resultados en salud ya vimos que en cuatro años hizo falta gastar cuatro veces más para obtener un año de vida adicional ¿qué pretende analizar una evaluación de tecnologías sanitarias? para empezar lo que tenemos que entender que la evaluación de tecnologías sanitarias es un puente entre la evidencia científica y la decisión y entonces podríamos decir que la parte técnica de la evaluación de tecnologías sanitarias que la verdad es mucho más que un análisis técnico es una herramienta técnica para toma de decisiones de política de salud básicamente trata de evaluar o poner el foco en estas tres cosas la certeza que sería cuán seguros estamos de que la tecnología va a producir en la vida real lo que aparentemente demostró en los estudios en los ensayos clínicos después evalúa el impacto clínico y esto es decidir cuál es el comparador adecuado se acuerdan las personas que fueron de vacaciones al exterior versus los que no habían tenido vacaciones no parece el comparador más adecuado cuáles son los desenlaces que nos importan y cuál es el efecto mínimo que vamos a aceptar más allá de que el intervalo de confianza del 95% toque o no toque la línea de no efecto hay alguna otra línea de no efecto que tiene que ver con nuestro umbral clínico y ya no estadístico y finalmente aspectos económicos poder responder si vale la pena pagar por esa tecnología y finalmente si podemos pagarla entonces veamos rápidamente alguno de estos componentes de lo que es una evaluación de tecnologías sanitarias porque hoy tenemos una paradoja impresionante digamos estamos probablemente en el momento de la historia con mayor acceso a datos y a información pero al mismo tiempo no es tan seguro que podamos confiar en esa información que está publicada y disponible para todos y entonces vamos a intentar hacer un juego digamos con lo que vivimos en estos días digamos en estos meses todos recordarán a Bolsonaro el presidente de Brasil diciendo yo me curé porque tomé hidroxicloroquina ¿puede ser verdad que la hidroxicloroquina lo haya curado? sí claro que puede ser verdad pero también puede ser verdad que aún tomando la hidroxicloroquina lo que lo salvó fue que se hubiera salvado igual es decir que ¿puede ser verdad? sí puede no serlo claramente también puede haberse curado por otro motivo entonces claramente lo que tenemos que intentar hacer en todo lo que son decisiones en términos de salud es hacer a lo que se dedica la ciencia digamos que es de partir de una hipótesis por ejemplo la hidroxicloroquina evita las muertes por COVID y convertirla en un resultado en una definición de que esa perdón que esa hipótesis se confirmó o se rechazó ¿cuál sería el rol de la evaluación de tecnologías en este tema? básicamente es un puente entre esa hipótesis y la confirmación o el rechazo pero la diferencia entre la ciencia y la fe en la que lamentablemente muchas decisiones de salud se toman basadas en la fe es que la fe parte de la verdad no parte de una hipótesis y lo que intenta en vez de tender puentes para ver si la confirma o no esa verdad como las verdades no requieren ser confirmadas lo que intenta la fe es cortar los puentes contra todo aquello que se oponga a una verdad que ya está confirmada si lo hacemos con un ejercicio muy sencillo imaginemos esta situación que a todos nos habrá pasado cuando éramos chicos o con nuestros hijos en donde viene por ejemplo mi hijo me dice me parece que ya estoy más alto que vos bueno es una hipótesis vamos a tratar de verlo entonces ¿qué haría la ciencia? la convertiría en una pregunta ¿tendrá la misma altura o mi hijo estará más alto que yo? pone en marcha un ensayo clínico tan sencillo como medirnos y al ver que ante la medición ante el ensayo clínico tan sofisticado como medirnos o ponernos de espalda la cosa claramente muestra que no somos de la misma altura refuta la hipótesis terminó el partido ¿qué haría la fe? la fe parte de la verdad tienen la misma altura pero cuando uno les muestra que en realidad no la tienen por el método científico la fe lo que intenta es explicar cuáles pudieron haber sido los motivos de ese error en la medición por ejemplo que la altura es la misma pero se ven diferentes porque hay en los medios desde un ángulo equivocado o porque el que parece más bajo en realidad se agachó o el otro se puso en punta de pie o el pantalón lo hace ver más alto etcétera etcétera por lo tanto esta frase de Edward Deming me parece que viene muy a colación de la evaluación de tecnologías sanitarias y la toma de decisiones en salud creemos en Dios pero todo el resto tiene que traer datos no hay manera de aceptar tratamientos procedimientos métodos diagnósticos si no logran demostrar algunos aspectos que convierten una hipótesis en una posible verdad y entonces se acuerdan que antes les hablé del Lifchitz-Prasol ahora les presento el Lifchitz-Zumab básicamente porque los Prasol los medicamentos de síntesis química no están dando mucha rentabilidad me pasé un biológico y entonces yo le presento a ANMAT mi Lifchitz-Zumab que es una droga para por ejemplo un cáncer ANMAT evalúa eficacia seguridad y calidad y ahí hay un montón de pacientes hábidos de recibir mi medicación y un montón de médicos hábidos de prescribirlo ahora ¿realmente el Lifchitz-Zumab será algo que le sirve a esta gente? una de las cosas que trata de responder la evaluación de tecnología es cuál fue el tipo de estudio que se hizo para confirmar esto claramente no es lo mismo un estudio observacional en donde yo le doy a todos Lifchitz-Zumab y asumo como asumió Bolsonaro que lo que a él le hizo bien fue la hidroxicloroquina y tal vez fue el agua del hospital o que le iba a ir bien igual que si en realidad yo hago un ensayo clínico y a un grupo le doy Oncozumab y al otro grupo le doy Lifchitz-Zumab claramente la calidad metodológica de un estudio observacional es realmente muy inferior a un ensayo clínico controlado pero aún siendo un ensayo clínico controlado esos grupos es decir a quien le toca Oncozumab y a quien le toca Lifchitz-Zumab esa manera de separar de aleatorizar a los grupos también puede tirar abajo un estudio o un ensayo clínico en lo que se llama el enmascaramiento que es básicamente de qué manera se randomizan los pacientes ahí hay un ejemplo obviamente muy burdo de que hubieran sobres traslúcios entonces yo podría decir imagínense que yo soy el que decide a qué grupo va cada paciente cuando yo veo un paciente que está bastante mal de salud se lo mando al grupo Oncozumab así le va mal a la otra droga y no a la mía el otro tema es la pérdida de seguimiento todos sabemos que los estudios suelen empezar con una cantidad X de pacientes pero algunos cuando nos cuentan los resultados desaparecen del seguimiento la verdad es que hay toda una metodología que no vamos a hablar ahora de análisis por intención de tratar análisis por protocolo análisis por randomización etcétera en donde claramente si hay algo que no podemos aceptar es que seguro al Lifchitzumab el que no está ahí es porque está en la playa y a los del Oncozumab como yo quiero que le vaya mejor a mi droga los que no están es porque se murieron el otro punto que evalúa básicamente GRADE que es una herramienta para evaluar la certeza de los desenlaces perdón de los estudios es cuál es el desenlace sobre el que impacta imaginemos que tenemos dos drogas para el cáncer los dos impactan sobre sobrevida bienvenido pero hoy ya no nos están mostrando resultados tan duros como sobrevida en términos de cáncer como para dar un ejemplo sino que por ejemplo ahora aparece un desenlace que parece maravilloso que es ya no cuánto vive la gente sino lo que se llama tasa de respuesta objetiva ¿qué es la tasa de respuesta objetiva? vamos a verlo con un ejemplo imagínense que hasta ahora tenemos una droga X en donde la gente desde el momento tiempo cero en donde le hacen el diagnóstico hasta el momento que muere hoy logra esa sobrevida la tecnología disponible me traen una nueva tecnología que como vemos claramente mejora la sobrevida es decir acá hay un resultado duro en donde hay un desenlace relevante que se ha logrado ¿qué es la tasa de respuesta objetiva? es que en realidad la gente se muere el mismo día que se iba a morir se acuerdan del ejemplo de la parte alta de la diapositiva y la tasa de respuesta objetiva en este caso sería que por ejemplo este tumor de pulmón se redujo a este tamaño se muere el mismo día pero con un tumor más chico la verdad que a priori no me parece tan relevante el tamaño del tumor como la sobrevida y si podría uno decir che pero mirá que si el tumor le apretaba estructuras vecinas y con eso por ejemplo tenía alguna complicación por masa ocupante achicarlo tiene su validez claro que sí ahora no parece que tenga la misma validez que hacer que la gente viva dos años más después aún cuando impacten sobre el mismo desenlace no es lo mismo que una la mejore la sobrevida tres meses y otro dos años claramente lo que se llama la magnitud del efecto todo esto va determinando cuánta certeza tenemos en el resultado y de qué orden es ese resultado entonces un tema que tenemos que mirar los médicos cada vez que leemos estudios clínicos porque claramente hemos aprendido mucho pero nos siguen metiendo el perro como si fuéramos realmente analfabetos si miramos este estudio en donde se comparó una droga contra otra en cuanto a reducción de fracturas vertebrales fíjense como dice que a los 12 meses la reducción del riesgo relativo de fractura fue de casi el 70% uno diría pero esto es maravilloso la gente se fractura casi 70% menos ahora cuando uno va a ver el riesgo absoluto que es lo que nos debiera importar realmente para tomar decisiones la reducción del riesgo absoluto es solo del 1% redujo de 1,6 a 0,6 en términos relativos es mucho en términos absolutos es absolutamente intrascendente y por último los aspectos económicos que decíamos esto de si vale la pena pagar y si podemos pagarlo dijimos que más allá de cuánto mejore la sobrevida cada droga esto tiene una calidad de vida asociada tal vez si le preguntáramos a un paciente preferiría vivir solo 3 meses pero con un estado de calidad de vida muy bueno como trata de graficar ese dibujito y tal vez no 2 años pero postrado en la cama o internado en terapia intensiva todo ese tiempo y todo esto tiene un costo de ahí que surge cuando uno analiza costos en relación a un único desenlace por ejemplo mortalidad o años de vida ganado es lo que se llaman estudios de costo efectividad y cuando uno involucra ya no solo cantidad meses sino calidad de vida esto se llama estudios de costo utilidad que son los famosos cualis que leemos muchas veces por ahí esto es simplemente para mostrarles digamos los distintos tipos de evaluaciones económicas que una evaluación económica no es más que la comparación de costos de plata con una consecuencia cuando la consecuencia no se mide porque se asumen que las dos alternativas son igualmente efectivas lo único que uno trata de ver es cuál es la más barata se llaman estudios de costo minimización cuando uno la consecuencia la convierte en plata esto se llaman costo-beneficio por ejemplo cuánto me cuesta tratar un cáncer de colon ya no miro sobrevida sino costo y entonces podría analizar cuánto me cuesta una estrategia de screening de cáncer de colon de cuánto me costaría esperar que lo desarrolle cuando uno mide unidades naturales la consecuencia de unidades naturales año de vida ganado disminución de articulaciones comprometida disminución de días de internación en terapia etcétera se llaman estudios de costo-efectividad y cuando uno mezcla y hace lo que se llaman las preferencias de los pacientes que es cantidad pero sobre todo calidad de vida y son los famosos qualis o años de vida ajustados por calidad es la costo-utilidad y la otra parte de lo que sería digamos las respuestas a nivel económico es lo que se llama el análisis de impacto presupuestario que es responder si podemos pagar por esa tecnología más allá de que sea o no sea costo-efectiva como vemos a la izquierda hasta ahora la única alternativa era el oncozumab entonces el 100% de los pacientes recibían esa droga a ese costo y de golpe tenemos una nueva que por ejemplo si se usa en el 50% de los pacientes y tiene un costo superior podría generar que no tenga plata para pagarlo y esto es algo que hay que analizarlo antes de incorporar una tecnología al mercado y me parece que esta frase de Warren Buffett es muy muy ilustrativa de lo que me parece que tenemos que empezar a mirar Buffett dice que el precio es lo que se paga pero el valor es lo que se obtiene a cambio de lo que se paga por lo tanto tenemos que empezar a ver si estamos pagando 380 mil dólares por 22 metros de caminata o porque esa gente viva 5 años más claramente les decía vimos algunos aspectos técnicos pero la evaluación de tecnologías es una herramienta para toma de decisiones políticas es una herramienta para patear al arco no es para hacer una especie de ateneo bibliográfico y en general uno lo puede mirar como un ciclo de este tipo una primera parte en donde se hace una filtración qué tecnologías voy a evaluar y qué no por ejemplo cuando me presentan 100 tecnologías yo podría decidir como haciendo un paralelismo con colar los fideos ahí en el colador que solo voy a evaluar los fideos que queden ahí y no el agua y entonces qué voy a evaluar tecnologías que puedan ser incluidas en el paquete de prestaciones que ya tengan el registro de ANMAT que tengan evidencia suficiente para ser evaluadas y no voy a ni siquiera considerar aquellas que tal vez ya fueron descartadas años previos o que fue rechazada por una agencia a la que nosotros le tenemos mucha confianza o que creemos que hay poco tiempo de uso y entonces no podemos evaluar bien la efectividad el siguiente paso es priorizar en qué orden las voy a evaluar porque ya tengo los fideos en el colador pero la verdad es que tal vez no los pongo a todos o no me los como todos en el mismo momento esa priorización es en realidad también una decisión porque cuando las prioridades están claras las decisiones se hacen fáciles entonces cómo se debieran tomar las decisiones y uno esperaría que fueran así imaginemos que ese cuadro azul fuera una enfermedad imaginemos artritis neumatoidea artritis psoriásica la que ustedes quisieran y de golpe uno identifica una necesidad no resuelta un problema de salud para el cual hoy no hay respuesta y sería ideal que a partir de esta identificación de un problema de salud y un problema no resuelto sea la enfermedad la que salga a buscar a las tecnologías que parecen que pueden dar respuesta como vemos hay distintos colores y formas y claramente cuando identificamos aquella que viene a resolver el problema la idea sería que pudiéramos incorporarla al tratamiento lamentablemente en general las decisiones parten de la tecnología nos presentan todos los días nuevos biológicos para R Shack 2 etcétera etcétera antiinterleuquina 6 y nada que no vayan a saber ustedes mil veces más que yo y ya no es la enfermedad saliendo a buscar sino que es el upadacitinib o la droga que quisiéramos saliendo a buscar enfermedades a las cuales pegarse y como vemos en el cuadradito celeste esa enfermedad tiene una necesidad no resuelta es decir le hace falta una tecnología pero nada se parece ese rectángulo a la lesión en sacavocado pero de alguna u otra manera esa tecnología se termina pegando y de alguna manera pagamos por ella y entonces ¿por dónde habría que empezar a tomar decisiones? y la verdad que parece bastante fácil por el principio imaginemos que tuviéramos estos dos problemas en un país problemas de vivienda severa y hambre y viene un productor de tecnologías y nos dice mirá yo te traigo la solución entradas para el teatro Colón y uno dice pero ¿de qué me estás hablando? yo te estoy hablando de hambre no, pero no sabes lo que es encima te estoy consiguiendo en el mejor lugar del teatro no cualquier entrada y te acordás que vos me habías hecho el análisis de costo efectividad y te había parecido demasiado costoso es decir estaba por encima de tu umbral yo te hago un descuento y ahora pasa a ser costo efectiva y la verdad es que no parece razonable que sea la entrada al teatro Colón la que se pegue a las enfermedades o a las necesidades sino que debiéramos pensar que sea los problemas de vivienda que salgan a buscar vivienda los problemas de hambre que salgan a buscar comida y la tecnología que no viene a responder ninguno de los dos problemas que ni siquiera sea considerada esto es solo para mostrarles cómo es el criterio de priorización hoy en CONETEC que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que está en el Ministerio de Salud se presentaron hace poco 124 tecnologías y como dijimos no se pueden evaluar todas al mismo tiempo entonces yo después voy a dejar la presentación pero en función de distintos criterios como por ejemplo cuál es el impacto clínico que podría tener cuántas personas se verían afectadas por esa o se ven afectadas por esa enfermedad si impacta o no en la equidad etcétera se arma el orden y la verdad es que si bien la decisión uno la ve como al final del camino después de que se hizo el GRADE la evaluación económica el impacto presupuestario la filtración y la priorización también son decisiones en sí mismas ¿por qué? porque si estas fueran todas las tecnologías que esperan que una agencia las evalúe y una agencia tiene esta capacidad operativa imaginemos que solo puede hacer seis informes por año en la práctica ya es una manera de decirle al resto de las tecnologías que no las va a incorporar sería algo así como seguir participando por eso es tan importante que los países definan sobre todo aquellos que tienen procesos formales para determinar cobertura cómo hacer la priorización y la filtración y finalmente dijimos que hay que tomar decisiones de eso se trata todo esto y entonces ya casi para ir terminando es importante que recordemos que cada vez que alguien piensa en incorporar una nueva tecnología a la cobertura imaginemos un nuevo medicamento al PMO o la ley de fibrosis quística que obliga a cubrir determinadas cosas y lo ponen en el PMO etcétera debiéramos pensar o hacernos la imagen de que meter algo a la cobertura sería igual a intentar meter algo más en esa valija llena de ropa realmente hay solo dos maneras o cambiamos la valija por una más grande y esto se llama mayor presupuesto o sacamos ropa de la valija y esto se llama desinversión es decir dejar de dar cobertura a cosas que tal vez fueron reemplazadas por algo mejor y quedó obsoleto hay una tercera opción que usamos mucho en Argentina que se llama hipocresía que es hacerle creer a la gente que le vamos a dar cobertura pero finalmente la cobertura solo la reciben aquellos que tienen OSDE 910 o que gritan muy fuerte para que un juez obligue a darnos la cobertura por lo tanto uso mucho esta frase que le escuché decir al defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires que si no podemos mejorar la hipocresía digamos la verdad parece bastante razonable para terminar bienvenida a las tecnologías verdaderamente innovadoras es decir bienvenida a las valijas con rueditas que generen beneficios clínicos significativos no 22 metros a 380 mil dólares tenemos que entender todos pero sobre todo hacerle entender a la gente a los pacientes que que alguien les acelere el acceso a tecnologías que no necesita es exactamente igual a retrasarles el acceso al que lo podía haber salvado esa pérdida de tiempo en tecnologías que no necesitaba puede condicionar un resultado grave para esa persona si bien vimos que el costo o el precio es un problema claramente no es el único problema y ojalá llegue el día en el que el único problema sea debatir cómo financiarlos hay mucho para hablar antes de saber cuánto cuesta y ya vimos que hay muchas tecnologías que a priori están flojas de papeles y se requieren herramientas de priorización explícita que reduzcan el impacto de la medicina basada en la sentencia dos frases finales una de Arthur Bloomfield y que me parece que todos quienes tienen un paciente adelante debieron recordarlo hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar pero no hay ninguno al que no podamos dañar y una frase de Confucio no hay registros pero yo creo que Confucio debe haber vivido en Argentina cuando dijo si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes eso es todo voy a dejar de compartir espero que que haya sido de utilidad y obviamente quedo a disposición para preguntas comentarios debates es lo que consideren bueno brillante la verdad que muy bien bueno en el chat no hay muchas no hay preguntas Ana me parece pero podemos abrir los micrófonos si si alguno tiene alguna pregunta y la primera pregunta que te quería hacer es ¿te parece que estamos gastando poco o estamos gastando mal en Argentina? y lo otro que te quería preguntar que siempre me pregunto las medidas la variable que diste son costo-beneficio costo-eficacia pero no costo-eficiencia ¿está dentro de alguna de eso? ¿cómo? en realidad digamos dentro de lo que son las evaluaciones económicas la variable que se usa en relación a esto es la efectividad ¿por qué? porque sería la demostración del aporte en términos de resultados en la vida real la eficiencia que en realidad claramente es un dato a mirar que es cuánto tengo que invertir en términos de recursos que no tienen por qué ser económicos para lograr un resultado es decir si alguien para ver cinco pacientes internados necesita 40 médicos de planta es bastante más ineficiente que otro servicio que los mismos pacientes lo ven dos forma parte del análisis pero no forma parte en general de lo que es el abordaje a través de las evaluaciones económicas igualmente creo que lo importante es hay mucho hay tanto por discutir antes de saber esa relación si querés de costo efectividad o de lo que fuera que nosotros estamos por publicar un por intentar publicar obviamente un estudio es abismal la cantidad de tecnologías que nos piden que evaluemos que ni siquiera tiene sentido evaluar cuánto cuestan porque no pueden demostrar siquiera que sirven para lo que se supone que ANMAT los aprobó parece extraño lo que digo y hasta contra la lógica total pero hay tanto por recorrer antes de saber cuánto cuesta que si logramos fortalecer las estructuras para que Argentina cuente finalmente con una agencia de evaluación de tecnología me parece que eso va a redundar en una eficientización del uso de los recursos claramente respecto a al gasto que vos decías si se gasta poco se gasta mucho la verdad que como decía el gasto se puede medir de distintas maneras si uno lo mide como porcentaje del PBI Argentina gasta más que el promedio de los países de la OCDE el promedio de países de la OCDE es de 8,9% del PBI Argentina 9,4% pero acá viene obviamente la trampa el PBI de los países de la OCDE es decir la torta en la que hay que cortar la porción es mucho más grande en Alemania o en Finlandia que lo que es en Argentina por lo tanto el gasto más que en términos de PBI habría que medirlo en gasto per cápita se dice que se necesitan mil dólares per cápita para dar un paquete de prestaciones aceptable para la población mil dólares por año por persona cuando uno hace el cálculo de cuántos dólares bueno hoy se perdió digamos la referencia pero digamos hace unos meses cuando uno hacía un cálculo de cuántos dólares por año tenía Argentina para gastar por habitante es decir si tomás todo el gasto y lo atribuís a habitante era de alrededor de 500 dólares es decir estaba por debajo de lo mínimo necesario pero cuando vos llevabas el gasto público al sector público me refiero a aquellas personas que solo tienen posibilidad de atenderse bajo cobertura del sector público nacional provincial o municipal el valor cápita está por encima de varios países que tienen muy buenos servicios por lo tanto yo creo que hay el problema en Argentina no es de plata y obviamente no digo que no haya o no fuera ideal que hubiera más inversión en salud sino me parece más de qué manera se usa esa plata y no involucra solo a las tecnologías involucra también al modelo de atención a la gente yendo a 200 subespecialistas cuando en realidad lo que tenía lo pudo haber resuelto un médico generalista en la primera consulta etcétera etcétera obviamente es largo de charlarlo pero no creo que el foco de Argentina sea un problema de dinero sino de de qué manera damos respuesta a los problemas de salud de la población hay una pregunta claro sabes que eficiencia y también prioridades prioridades porque se supone a ver uno podría pensar cualquier sistema de salud perdoná Ana para entender cómo es un sistema de salud uno debiera pensar que en realidad es el engranaje de tres patas una pata política que se llama la pata de gestión que sería por ejemplo definir si la cobertura es universal o solo para los que pagan un prepago eso cada país lo define hay otra pata que es netamente económica que es el modelo de financiación cuánto hay que gastar de dónde van a venir los recursos en Argentina los recursos vienen de impuestos de aportes y contribuciones y de bolsillo hay países que es solo de bolsillo hay países que es solo de impuestos y la tercera pata probablemente la que realmente modifica resultados en salud que es lo que se llama modelo de atención que es de qué manera abordamos los problemas de salud de la gente esa alineación entre yo voy a poner el foco imaginemos esto en salud materno infantil perfecto y dónde invertís la plata en este digo un ejemplo relacionado con ustedes en artritis reumatoidea mira me parece que eso no va muy alineado con salud materno infantil con lo cual cuando uno agarra la ruta 2 y lo que quería es ir a Rosario no llega la manera en que uno va el camino es el que debiera llevar hacia donde quieres ir y eso en términos de salud es definir prioridades y asignación de recursos para lo que yo quiero obtener del sistema hay una pregunta en el chat de algo que mencionaste un poquito en la charla que es quiénes conforman la agencia que defina este plano de costo-efectividad bueno supongo que hace referencia puntualmente a Argentina ¿no? sí a ver podemos hacer extensivo digamos a otros países porque la verdad que Argentina no tiene agencia lamentablemente ahora charlamos un poquito las agencias no existe un modelo que uno podría decir one size fits all digamos no es modelo único talle único que a todos los países le va igual Inglaterra tiene una agencia en donde lo que decide esa agencia es obligatorio de cumplimiento obligatorio para el sistema nacional de salud hay otros países como España que tiene una red de agencias pero es totalmente consultivo es decir lo que dice la agencia no es obligatorio de cumplirlo y los que lo integran también es muy diferente en cada país a ver ahora si yo tuviera que decir la parte que a priori me parece no sé si menos relevante pero seguro para contestar al final de la historia es quienes tienen que integrar la agencia lamentablemente Argentina desde el gobierno anterior que cuando empezó puso como uno de sus prioridades en salud la creación de la agencia nacional de evaluación de tecnología sanitarias hubo dos hubieron dos proyectos de ley los dos perdieron estado parlamentario y si uno lee por ahí muchos de ustedes lo han visto los proyectos de ley justamente ponían el foco en esto en si tenía que estar la CGT en si tenía que haber dos representantes de los pacientes y la verdad es que cuando uno piensa en cualquier proyecto no solo en crear una agencia sino en cualquier aspecto de la vida de cada uno de nosotros uno a priori piensa que debiera responderse tres tres interrogantes por qué para qué y cómo la verdad es que lo importante sería ponernos de acuerdo en para qué qué sería esto qué pretendemos mejorar en el sistema de salud por la existencia de una agencia y por ejemplo hacer más eficiente el gasto por ejemplo hacer un uso más racional o reducir inequidades si lo que discutimos es el cómo cuántos miembros tiene que tener si tiene que ser elegido por el presidente o por el congreso el primer proyecto que se presentó decía que por ejemplo los miembros del directorio tenía que ser gente muy respetada como si ser gente muy respetada fuera un criterio objetivable no es qué sé yo por ahí algunos de ustedes me respetan y otros le pare con Gil la verdad que por ahí podría ser un concurso público por oposición etcétera y la verdad que creo que si Argentina no responde el para qué es probable que en algún momento tengamos una agencia pero esa agencia pueda o no responder las necesidades porque no sabemos para dónde vamos a mí me gusta hacer un paralelismo o uso mucho esa conversación en Alicia en el país de las maravillas en donde Alicia le dice al gato maestro qué puerta tengo que abrir y mira esto depende de dónde querés ir la verdad que no sé dónde quiero ir entonces todas las puertas son iguales si nosotros no sabemos qué pretendemos de una agencia cualquier conformación todas las sociedades científicas adentro todas afuera todos los financiadores decidiendo no solo los pacientes un mix cualquier cosa puede salir bien o mal probablemente más producto del azar que de las verdaderas necesidades no sé si se entiende se entiende perfecto sí hay más preguntas en el chat yo te hago una pregunta chiquita antes relacionada con esto que es digamos las obras sociales cuando toman una decisión basada en un documento de evaluaciones de tecnologías sanitarias y de repente tienen digamos alguna carta o reclamo de no cobertura porque está aprobado por ANMAT y demás ¿puedan resguardarse en algo no existiendo la agencia? a ver la verdad que creo que hoy quienes tienen que tomar decisiones de cobertura la tienen complicada en Argentina ¿por qué? porque pensemos que hoy nosotros nuestro marco de cobertura si uno quiere uno podría identificar dos lugares dos desarrollos en donde está definida la cobertura en Argentina uno es el PMO que se supone que ahí adentro está lo que es obligatorio cubrir pero ya dijimos que no es obligatorio para todos pero le agregamos algo más si no está en el PMO puede estarlo también porque un juez lo decida entonces tenemos un paquete de obligatoria cobertura pero para algunos en el que no es obligatorio cubrir tal vez lo vamos a tener que cubrir porque un juez diga que hay que cubrirlo entonces esa parte del marco ya está complicado digamos creo que si de a poco podemos entender alinear intereses que esto ¿qué sería? intentar poner al paciente en el eje de la situación y que el financiador no diga que no solo porque es costoso que el prescriptor prescriba lo que la gente necesita que el paciente sepa que le digan que no no siempre implica que le están restringiendo un derecho pero esto claramente es un tema casi sociológico digamos en España la tasa de judicialización por negativas en términos de salud es cero cero no hay ningún amparo por temas de salud y eso no tiene que ver con que allá se haga todo todo bien o todo mal tiene que ver con temas sociales digamos el otro marco regulatorio a priori de la cobertura es el sur el sistema único de reintegro entonces ¿qué es lo que termina pasando? lo que está en el sur el financiador dice che si está en el sur lo cubro porque de última me devuelven la plata si no está en el sur no lo cubro la mala noticia a mí me ha tocado dirigir obras sociales la mala noticia es que muchas veces cubrir lo que no está en el sur es más barato que después te den el recupero dentro de dos años de tres dosis de Ranivisumab para la degeneración macular la verdad que lo que creo es que los auditores digamos aquellos que toman el caso porque en general la evaluación de tecnología no es sobre un caso directo sino sobre la tecnología pero cuando uno tiene que tomar una decisión uno a uno uno lo que debiera tratar de responder es si realmente eso que estás evaluando representa la solución a lo que el paciente necesita para eso analizar hacer una tabla de resultados grade y después eventualmente ver cuál sería el impacto presupuestario seguramente ayudaría a reducir hoy la brecha que hay entre que finalmente acceden cada vez a más cobertura los que tienen carnet dorados y cada vez menos cobertura los que no tienen los que estamos invisibilizando que son justamente a los que llamamos sin cobertura aun cuando la salud es un derecho constitucional les decimos que son sin cobertura por lo tanto ¿qué puede esperar alguien al que yo lo llamo sin cobertura? todo lo que lo dé lo tiene que agradecer porque es un regalo y la verdad es que está muy lejos de que le tengamos que regalar a nadie lo que se merece pero es una discusión bueno leo unas preguntas que hay en el chat una es si considera que la cobertura de una droga de alto precio como los dos casos que mostró podría repercutir económicamente a algunas obras sociales pequeñas y eso repercutir en la cobertura en sus otros afiliados por tener que asignar su recurso a un solo caso bueno algo igual se contestó sí pero está muy bien a ver me gustaría digamos voy a empezar a responder pero por otro lado ustedes vieron que yo en la charla mostré como si fuera un ciclo de toma de decisiones que empezaba por filtrar etcétera imaginemos esta situación yo decido en vez de definir si voy a cubrir o no una tecnología decido que me quiero mudar ¿no? me quiero mudar quiero comprar un departamento entonces le digo a mi esposa ¿por qué no me das una mano? y hacemos una evaluación de tecnologías edilicias filtramos ¿qué significa esto? solo vamos a ver departamento no casa priorizamos que priorizamos un barrio de la ciudad y que tenga pileta estoy diciendo obviamente un ejemplo abstracto hicimos una evaluación de eficacia y seguridad que ¿qué podría ser? mira materiales muy buenos que tenga la escalera contra incendio del lado afuera del edificio edificio seguro hicimos un análisis de plata costo por metro cuadrado lo que fuera y terminamos decidiendo que che la verdad el departamento ya lo tenemos elegido y fui a preguntarle a mi mujer si podía chequear cuánta plata teníamos disponible para mudarnos y me dijo que nada por lo tanto ¿cómo debiera empezar ese ciclo? primero debiera empezar por definir prioridades sanitarias para la población después hacer un costeo de dar esa cobertura a los problemas de salud prioritario definir si hay un presupuesto excedente para incorporar nuevas tecnologías aumentar la valija o dejar de dar cobertura a algo y recién después hacer el ciclo porque si no la verdad que es hipócrita digamos hacerle creer a la gente que le vamos a dar cobertura yendo a la pregunta en sí este grupo de enfermedades de muy alto costo que cada vez tenemos más digamos en la jerga se lo conoce como enfermedades catastróficas no catastróficas por el impacto que tienen en la salud de la persona sino que es una definición directamente económico-financiera digamos esto viene se la llama así porque viene del inglés me parece que es un nombre horrible porque a alguien que le dicen que tiene una enfermedad catastrófica es digamos no es una gran noticia lo que se sabe que estas enfermedades de alto costo de muy alto costo claramente no pueden ser financiadas ni por el propio paciente de su bolsillo ni su familia pero tampoco por la gran mayoría de los financiadores pensemos a alguien que le toque tres personas con Goyer o con el Morquio que les comenté y que tenga 20.000 afiliados esos 20.000 afiliados que aportan 5.000 pesos por mes de aportes y contribuciones esos tres casos de Goyer de hemofilia imaginemos en otra época en donde no había recupero etcétera lo que generan es que se vaya casi todo el presupuesto en eso y que mecanismos hay para las prepagas hay un mecanismo aumento la cuota hoy no se permite lo tiene que autorizar el estado pero fue casi siempre la modalidad de me aumenta el gasto lo transfiero solidariamente a todos los afiliados pero las obras sociales el ingreso es rígido es aportes y contribuciones si no aumentan los afiliados o alguien les aumenta los aportes y contribuciones no tienen más plata con lo cual esto pone en jaque la sostenibilidad financiera de ese financiador por eso no es para charlarlo existen mecanismos no solo para definir coberturas sino también modelos de financiación de estas tecnologías de hecho yo tengo hecho una propuesta tengo un libro escrito sobre este tema que es la propuesta de la creación de un seguro de enfermedades catastróficas que es una manera solidaria de financiar entre todos un grupo de enfermedades para que le paguemos entre todos a algunos es largo digamos de explicarlo es un modelo que ya está vigente hace muchos años en Uruguay por ejemplo Acá hay una pregunta que lo que dice es cuando hablas de umbral de costo-beneficio ¿quiénes deberían intervenir? A ver no sé si entiendo bien la pregunta no es umbral de costo-beneficio sino de costo-efectividad o de costo-utilidad es decir estamos comparando no plata con plata sino por ejemplo plata con años de vida ganados ¿sí? El umbral en la práctica son decisiones casi sociales digamos porque ¿cuánto estamos dispuestos como país en función de las características del país que tenemos en invertir en una tecnología que mejore un año de vida? Imaginemos que todas las tecnologías impactaran en mejorar la vida ¿está bien? Entonces las tecnologías todas mejoran la vida una la mejoran un mes otro 400 días otro 6 años y cada una de ellas tiene un costo cuando yo correlaciono costo con esa mejora en la sobrevida me da una costo-efectividad ¿cuánto estoy dispuesto a gastar de más si todo lo lleváramos a un año de vida? Es decir si yo hago una cuenta una cuenta de tres simples de que en vez de mejorar dos meses lo llevo a un año bueno mira la verdad es que entre todos terminamos concluyendo que es razonable y ahora voy a meter un concepto que se llama costo de oportunidad que es razonable gastar un número X 100.000 dólares por año de vida ganado es una decisión digamos del país que tiene que ver con los recursos disponibles y con las necesidades de la población entonces una tecnología que en vez de salir 100.000 dólares para ganar un año sale 101.000 dólares a priori ¿no qué estaría diciendo? estamos tirando a la basura mil dólares porque con la otra tecnología lográbamos con mil dólares menos el mismo resultado ¿se entiende? esto en términos económicos se llama costo de oportunidad ¿qué significa esto? cuando yo tengo X plata para gastar acá tengo una monedita de dos pesos que creo que no me está sirviendo para mucho pero imaginemos que con esto yo me pudiera comprar un helado si yo voy a la heladería con esta moneda y le digo ¿me das un vasito? perfecto y al mismo tiempo digo pero espera con los mismos dos pesos me gustaría comprarme un chupetín el tipo que me va a decir macho los dos pesos te alcanzan o para el helado o para el chupetín ¿qué es el costo de oportunidad? ¿a qué estoy dispuesto a sacrificar por elegir una de las opciones? che mira la verdad estoy dispuesto a no comer un helado porque la verdad que me muero por los chupetines esto en salud es lo mismo ¿qué estoy dispuesto a resignar para obtener un resultado? por ejemplo ¿cuánta plata estoy dispuesto a gastar de más como sociedad para obtener un mismo resultado? y alguien dirá pero espera no todo tiene que ver con sobrevida claro que no de hecho ustedes tienen una enfermedad una especialidad en donde por suerte la mayoría de la gente no se muere digamos de la enfermedad sino que son crónicas y que claramente uno lo que intenta es mejorar en la vida por eso para poder comparar tecnologías que impacten sobre resultados diferentes es decir una que impacta sobre sobrevida la otra sobre dolor y la otra sobre disminución caída del pelo existen los cualis que son los cuales son una unidad de medida que mezclan cantidad con preferencias de los pacientes no sé si conocen lo que es el score EQ5D probablemente lo conozcan lo hayan visto digamos muchos ensayos clínicos que es básicamente una encuesta en donde se evalúan cinco dominios por ejemplo dificultad para caminar dolor etcétera cada uno de esos cinco dominios hay distintas versiones pero digamos una versión muy usada tiene tres posibles respuestas que mira la verdad yo tengo en dolor poquito mucho o estoy para pegarme un tiro para exagerarla de cada una de esos cinco dominios y tres posibles respuestas surgen determinados estados de salud hay 243 posibles combinaciones de esos cinco dominios y tres respuestas eso con algunos mecanismos modelos que obviamente no vienen al caso ahora uno convierte ese número que es imaginemos 1-1-2-1-1 porque respondió eso en el score de cada uno lo convierte en un valor ese valor en cada país debiera haber una correlación de cada resultado del EQ5D con el valor que le da la sociedad de hecho acá en Argentina hay un solo estudio hasta donde yo recuerdo que hizo el IEX que está publicado muy interesante sobre cómo establecer valor a partir de de scores de calidad de vida y entonces ahí uno puede decir no impactan sobre el mismo resultado pero a los fines de la calidad de vida de la persona el impacto que tiene determinada enfermedad y determinada droga hace que el paciente elija por ejemplo la verdad prefiero vivir dos años menos pero con una calidad de vida diferente a la que vivo eso es lo que se trata de evaluar cada vez que uno toma una decisión el problema es que cuando esas decisiones no se toman lo que suele pasar es que la decisión la toma el mercado y el mercado en términos de salud que es un mercado que se llama imperfecto entre otras cosas básicamente porque hay mucha asimetría de información aun cuando internet haya reducido eso los médicos sabemos más que los pacientes ahora los pacientes saben mucho más de ellos que nosotros por lo tanto debiéramos lograr una combinación de expertos en la enfermedad profesional y expertos en la enfermedad por padecerla de esa buena combinación seguramente terminan surgiendo las mejores decisiones claramente porque para todo no alcanza el dinero pero con la buena noticia de que no todo hace falta y peor mucha cosa nueva no es más que porquería mucho es porquería Una de las preguntas del chat es que muchas veces se recibe una negativa que uno tiene que justificar detalladamente la solicitud de una medicación y por ahí la respuesta es una negativa sin justificación y si hay alguna forma de regular eso Sí, a ver yo creo o algún organismo es complicado digamos pero claramente debería ser la combinación de alguien que esté entre comillas cuidándonos las espaldas a todos diciendo che, mira hicimos un proceso para que el que tenga que tomar la decisión de cobertura sepa que esto ya pasó por un tamiz y no hace falta más allá de lo que puede hacer un caso diferente a otro yo les cuento un caso concreto yo asesoro a algunas provincias en términos de medicamentos etcétera evalué mandé el informe hoy una tecnología que la podemos compartir que es el treprostinilo para hipertensión pulmonar idiopática o primaria cuando uno ve porque ¿qué me diría rápidamente el profesional? el experto acá en la patología es él ¿sí? ningún problema digamos yo no quiero ser no pretendo serlo entonces ¿qué es lo que hago? reviso con este proceso que les mostré lo hacemos en grupo obviamente ¿cuánta certeza hay de que el treprostinilo produzca lo que el médico propone que le va a producir a este paciente? ¿qué sería básicamente? que no se muera que mejore su calidad de vida los estudios que demostraron que lo único que mejora el treprostinilo no impacta sobre sobrevida empeoramiento clínico ni ninguna afectación digamos que tenga que ver con desenlaces robustos hay cuatro estudios hechos solamente cuatro estudios los cuatro demostraron que mejora los metros caminados el morquio que les mostré recién pero tres de ellos la cantidad de metros que mejora no tiene ninguna correlación según la literatura con un resultado clínico como podría ser calidad de vida o sobrevida por lo tanto es falaz creer que rechazar el treprostinilo perjudique en algo a ese paciente realmente ese paciente necesita una respuesta lamentablemente no existe no es el treprostinilo no es culpa del que evalúa la tecnología que la tecnología en la práctica sea una porquería che bueno pero está bien te bonifico dos viales sigue siendo la misma porquería 50% de descuento es una porquería por eso a mí me gusta decir si no sirve ni regalado porque regalado alguien va a gastar después en efectos adversos Esteban una pregunta no debería ser el ente regulatorio quien haga toda la evaluación de la tecnología esta y no directamente no aprobarlo para este país porque no ha y no nosotros que después tenemos que encima de todas las cosas que tenemos que hacer tenemos que evaluar la tecnología que está aprobada entonces va a depender de un auditor o va a depender del médico saber todo esto y no le vamos a mejorar en nada la calidad de vida ni siquiera le vamos a poder echar la culpa a nadie Yo lo que creo es lo siguiente claramente la evaluación de tecnología sanitaria no debiera ser algo que uno pretenda que cada médico haga a la hora de tomar la decisión con un paciente sentado adelante porque el paciente ya se te fue de la consulta antes de que vos pudiste hacerlo está claro esto es algo que debiera ser un proceso que nos lleve a una entidad que si se gana obviamente la confianza porque tampoco es hicimos una agencia y mañana lo que dice la agencia es verdad entonces ¿de qué manera se ganaría la confianza? y mirá si sabemos que participan todos los actores si se sabe cuál es el rol de cada uno de los actores en el proceso si está publicado quienes participaron el informe los conflictos de intereses etcétera y ahora lo que vos decís es una pregunta que a priori uno dice che es de sentido común ¿no pueden hacer esto antes de darle el permiso? ¿el problema cuál es para hacer eso? y lo primero que te podría decir es de de los países que yo revisé porque hicimos un benchmarking de agencias en distintos países ningún país tiene este proceso para definir la salida al mercado sino que se aprueba por la ANMAT y después se define la cobertura ¿por qué? porque puede ser que ese medicamento imaginemos un medicamento para el cáncer porque es muy fácil de demostrar el resultado ese medicamento versus placebo demostró que es bueno y que sirve mejora dos meses la sobrevida por lo tanto no parece razonable que no se le pueda permitir ese medicamento que alguien quiera recibirlo por el motivo que fuera pero después cuando alguien hace un análisis un poquitito más global dice no es contra placebo ya teníamos otro u otros cinco ¿qué me aporta? y mira este trae dos meses de sobrevida pero tenemos uno que era cinco meses de sobrevida ¿y cuál es el costo de cada uno y la relación con ese beneficio? de ahí surgen esas decisiones claramente si vos me das a elegir que creo que debiera hacer Argentina casi te iría con mucha mayor prioridad que definir o que crear una agencia de evaluación de tecnología aún cuando yo creo que una agencia es algo que necesitamos yo creo que alguien tiene que definir que definir precio de medicamentos o de tecnologías ¿cómo sería esto? cuando por ejemplo esto lo quiso implementar Colombia por distintas presiones no se pudo pero por ejemplo en Alemania alguien aprueba ya sea la agencia europea del medicamento digamos la EMA o la propia ANMAT alemana aprueba un medicamento lo que se hace antes de que salga al mercado es evaluar cuál es el beneficio comparativo que tiene esa tecnología con lo que ya hay disponible imaginemos que sea una tecnología vamos al Lifchitz Prasol ¿qué produce el Lifchitz Prasol? lo mismo que el Omeprasol listo es esta categoría no hay beneficio adicional se vende a este precio la verdad que el Lifchitz Prasol aparte de mejorar la acidez te genera un movimiento aleteante de las orejas que te levanta 10 centímetros del piso ahí ya estoy dispuesto a pagar 20 pesos más esa categorización creo que es clave en Argentina porque hoy el precio lo define el propio productor no hay ninguna relación con nada y el otro tema a ustedes por ahí les pasa pero digamos cada vez hay más medicamentos que tienen más de una indicación el Adalimumab podría ser un ejemplo no es solo para AR AR todas las enfermedades reumatrógica inmunomediada esponditis angilosana de lo que quiera Crohn etcétera muy bien el efecto que producen artritis reumatoidea es el mismo que producen Crohn no en términos de cuál es el desenlace en el término del impacto sobre la vida de esa persona che mira la verdad que no y entonces vamos a seguir pagando por lo que trae el frasquito adentro o debiéramos empezar a pagar en función de qué produce en cada indicación esto obviamente es complejo se está como empezando a desarrollar cada vez más yo estoy participando en un proyecto para desarrollar algo de esto en España lo cierto es que seguir pagando como pagamos y pagamos toda la vida che si tiene 5 miligramos de enalapril vale 10 pesos y si tiene 10 miligramos vale 10 pesos aun cuando en el enalapril haga algo distinto en la nefropatía diabética que en la hipertensión ¿por qué? porque no era gran diferencia ahora cuando la droga vale 100 mil dólares la dosis en atrofia muscular espinal todos habrán conocido el caso del Nusinersen esta droga que fue digamos un escándalo en Argentina el vial que trae 400 miligramos el mismo vial salía 250 mil dólares para los atrofia muscular tipo 1 en los que los estudios demostraban que podría llegar a mejorar la sobrevida que en atrofia muscular tipo 2 que lo que mejoraba era un escor motor movían un dedo vencían la gravedad está claro que no podemos pagar los mismos 100 mil dólares porque la gente no se muera porque mueva el dedo menique no hay chance yo creo que Argentina necesita eso una definición de beneficio comparativo me parece a mi después en el chat hay dos comentarios más bien uno que tiene que ver con que esto debería ser parte de la formación en la carrera médica absolutamente coincido 100% yo doy clase de esta materia para los alumnos de medicina de la universidad Favaloro por ejemplo doy clase en farmacología me invitan a una charla en farmacología pero no forma parte no se cambió el programa pero creo que esto es una competencia que debiera tener el médico incorporado mucho más que saber cuántos ojos tiene el huevo de estrogiloides que me enseñaron a mí en bacteriología y que hasta ahora no le he encontrado utilidad y después otro comentario dice lo ideal sería aumentar la valija o sea aumentar el presupuesto y que sea equitativo y accesible para toda la población bueno verdad como preguntando un poco la opinión claramente debiera ser accesible para toda la población que lo necesita que eso es algo que tenemos que discutir que significa necesitar algo ¿por qué? porque si no lo único que vamos a hacer es aumentar tamaños de valijas y nos vamos a quedar sin valijas más grandes para pagar algo que no nos sirve yo creo que el sistema de salud argentino necesita una reforma de fondo es inaceptable que alguien acceda en función de quién es el que financia su salud y que el que tiene un carnet de una prepaga muy importante acceda a cosas distintas que lo que accede el que tiene la obra social provincial de Chaco es inaceptable pero también es inaceptable que conseguir un turno para una resonancia en Ciudad de Buenos Aires sea 100 veces más probable que conseguirla a 2 kilómetros de la cordillera es decir que es una discusión muy de fondo debiéramos discutir qué médicos necesitamos formar qué personal de la salud necesitamos formar para qué medicina que queremos hacer para atender a nuestros pacientes dónde debiera estar distribuida la oferta de tecnología de médicos es muy de fondo la discusión el tema es que si esperamos esa reforma completa tal vez no podamos usar algunas otras herramientas que en el mientras tanto tienen mucho por aportar Muy bien y bueno y un último comentario dice con el ejemplo que usted da de pagar según efecto a nosotros los prestadores se nos paga igual por ver una artrosis que una paciente lúpica como que bueno también es parte de claramente coincido digamos a ver en esto no puede faltar la discusión de lo que ganan los médicos en función de su trabajo la verdad es que es parte de lo que hay que sentarse a discutir de hecho yo creo que es posible que la pospandemia sea una oportunidad irrepetible digamos en donde vamos a tener un montón de financiadores al borde del colapso un montón de prestadores a borde del colapso y probablemente haya que empezar a sentarse ya no por pagar por hacer sino por hacerlo bien independientemente de la complejidad del paciente imagínense vienen a mi a mi consultorio 10 pacientes diabéticos de OSDE OSDE a mí me va a pagar 10 consultas aun cuando 9 de esos pacientes mueran esa misma noche por una hiperglucemia que yo no diagnostiqué entonces cuando el foco está puesto en la cantidad y no en la calidad de lo que hacemos el que se beneficia es el burro el ineficiente ¿por qué? porque el tipo yo soy clínico este clínico a mí me pagan lo mismo por verlo un minuto que 10 horas ¿qué le pasa? me duele la cabeza vaya al neurólogo ¿qué le pasa? eso también hay que mirarlo y claramente la complejidad del paciente lo que creo que si ustedes como sociedad científica juntan fuerzas pero no solo para ir a pelear por eso sino para proponer posibles soluciones porque uno de los grandes problemas es que muchas veces nos quedamos en el reclamo o en el diagnóstico y claramente si uno le presenta a mí me pasó siempre a mí me gustaba llevarle a mis jefes no solo el problema sino cuáles para mí eran posibles soluciones y lo ponía en el brete de tener que elegir alguna es como esto de que un hijo abre la heladera y uno le dice mira podés elegir entre el yogur y el alfajor no cualquier cosa ahora si yo lo único que le digo es mira si tenés hambre arreglatela no le resolví nada claramente lo que cobramos los médicos está por debajo de lo que es lo que uno cree que hay que cobrar parte de lo que no cobran los médicos está en el exceso de gasto en tecnologías es absolutamente así y sin entrar mucho en detalles en cobros que hacen los médicos por vías indirectas eso o lo identificamos y lo lo blanqueamos y lo lo sumamos a nuestros ingresos porque si no si yo voy a decir che mira la verdad que yo cobro 20 pesos la consulta debiera sumar a la consulta el congreso que fui a República Checa porque ese gasto debió haber estado en la consulta y se paga de otra manera nosotros también tenemos mucho por hacer mea culpa y revisar un poco la situación no somos los buenos de la película que pobre gente nos están pagando dos pesos cuando nos rompemos las pestañas por el pueblo sé que es antipático lo que estoy diciendo pero me toca porque yo soy médico atiendo pacientes y por lo tanto me puedo poner el ensayo digamos bueno creo que ya están todas las preguntas del chat más que agradecidos excelente la presentación y todas las respuestas gracias después te voy a compartir la presentación para que la difundan entre quienes la quieran y obviamente seguimos en contacto bueno que te vaya bien en Madrid buena suerte y probablemente el año que viene alguno de los asistentes le haya gustado la charla y quiera seguir con el tema y pueda pueda estar en alguno de tus cursos nosotros hago una especie de chivo digamos nosotros yo dirijo la carrera de especialista en esta materia en la UBA tenemos una carrera de especialista que dura dos años que otorga obviamente el título de especialista pero tenemos también cursos que este año obviamente fueron totalmente virtuales veremos en 2021 más cortos en donde uno puede por ahí tener una aproximación no tan en profundidad pero sí un poco más que obviamente lo que vimos hoy de 4, 6, 8 meses tenemos distintas ofertas desde la facultad así que si alguien está interesado me contactan y obviamente entran a la página de la facultad está también todo bueno muchísimas gracias excelente Ana cuando seguimos con el curso seguimos el lunes a las 19 horas y la charla es de introducción a las evaluaciones económicas y los principales diseños en evaluaciones económicas bueno buenísimo que termine muy bien un abrazo grande gracias esteban gracias por la invitación chau chau a todos gracias chau 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 he chau